Mira, te voy a dar varios tips para reuniones difíciles, para esas negociaciones que muchas veces no sabemos y no estamos articulados, hay una confusión, pero fíjate, yo no sé si te has dado cuenta que en estas, por ahí, reuniones de que hay que hablar de salario, que hay que hablar de promoción, que hay que hablar de review, estas cosas que no nos ponen cómodos. Hay tres razones, tres problemas fundamentales que siempre se aparecen acá. Uno es que uno no puede articular su respuesta, uno está un poco nervioso y uno no ve cómo articular la respuesta y a esa pregunta que no nos la esperamos. Por eso te voy a dar varios tips, pero eso es una situación que nos pasa. Lo otro es que no estamos preparados y damos cualquier respuesta. Muchas veces sucede que yo siempre recomiendo acá, baja esta hoja, esta hoja que tiene 10 preguntas para prepararte en toda negociación, en toda reunión difícil, y vos podés ver cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular y no dar cualquier respuesta, porque cualquier respuesta te va a dar el resultado que vos no querés, que vos no te mereces. Y el tercer punto de los nervios, entonces son las tres cosas. Tercer nervio donde uno pierde el control, pierde control por los nervios, uno no se da cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo y eso genera que no logres lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente podrías lograr. Por eso, déjame que te comente estas tres estrategias que te van a ayudar muchísimo a lograr esto. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro más estrategias de esto y cómo negociar, cómo discutir estas cosas. Toma nota, cuando te dé esta estrategia, por favor, toma nota, fíjate, comentame cuáles son las que más te gustan, porque todos tenemos esa reunión difícil, esa reunión de trabajo, esa reunión para ver cómo nos ha caído durante el año y para pedir un aumento de sueldo o no. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tenés que hacer? Primero, tenemos que tener mucho cuidado con los nervios. Yo creo que eso es lo más clave. Y lo clave acá es que controla tus nervios. ¿Cómo haces? Mira, la revista de Harvard hizo un estudio estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que te pares, ¿no? Te pares en una posición como Superman, una posición donde estés bien seguro de vos mismo, confident, le dicen ellos. Viste, Harvard, bien seguro, te pares y te afirmes, aunque sea un minuto o dos minutos en el baño, te apres y te afirmes, respires profundamente. La respiración, el aire hace que empecemos a circular, empecemos a darnos cuenta de nuestro cuerpo y nos tranquilizamos. Entonces, hace eso para aumentar. Dice que aumentamos un 20%, incrementamos la confianza. Y es verdad, uno se siente mejor. Próbalo. No, y lo haces por dos minutos. Te vas al baño. Cualquier persona pide al baño. Te vas a un cuarto donde no haya nadie y estás. Esa es una posición, ¿no? Con los brazos abajo, bien posicionado en el suelo. O si no, la otra es la que yo le digo Rocky Balboa, donde viste Rocky cuando está en Filadelfia y levanta... Entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte que estás bien y que podés. Eso es una gran forma de controlar eso, que empecemos a trabajar antes de la reunión, ¿no? Porque la reunión se puede tornar difícil, pero cuando uno se prepara, uno empieza a contestar mejor porque uno está internamente comunicado con el uno mismo. Ese es el primer secreto, ¿no? Que lo dice Harvard. El segundo secreto es la preparación. Te comenté acá abajo, hay una hojita y un link, una hoja con las 10 preguntas. Y mira, la gente no se da cuenta, pero cuando uno no se prepara, va a haber debilidades que van a caer en la mesa, que se van a nombrar y las evitamos porque no estamos preparados. Eso te va a perjudicar. Yo lo que te digo es, por lo general, uno se prepara y uno entiende todas las fortalezas que uno tiene y uno trabaja en eso, pero lo que pasa es que no solo eso se va a ver en la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las debilidades que los otros nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso. Las vamos a identificar y en vez de ocultarlas, las vamos a llevar nosotros a la mesa, las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a contestar, vamos a llevarlo de tal forma que decimos, mira, yo sé de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega porque varía la mercancía con la que producimos. Entonces, yo tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta de cómo estás trabajando para avanzar en eso. Eso, te parezca o no, le da una sensación a la contraparte de que esa debilidad es una fortaleza porque ellos están trabajando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos saquen de vos. En una reunión, cuando uno sabe de una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla. A lo mejor no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero prepárate y decir, qué bueno que me preguntas el tema de las entregas. Eso es justamente algo que quería hablar. Mira, nosotros tenemos problemas de entrega porque la mercancía viene de acá, de acá, y tenemos eso, pero nosotros estamos planificando y estamos viendo y tenemos esto, lo otro, te vamos a avisar, nos gustaría. Entonces, eso le da esa sensación de control tuyo en el tema. Entonces, da una confianza. Es distinto a que ellos saquen un tema y que vos no sepas cómo contestar. Mira, si en realidad yo no te quería decir o para hacerte sincero, ¿viste? Cuando te dicen para hacerte sincero, esas cosas. No, eso no. Cuidado. Entonces, acuérdate, controlar tus nervios, la postura, tu postura, para ir de lleno, la preparación. Y el último punto es, ¿te acuerdas cuando hablábamos de cómo articulás? Bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva. Y cómo trabajamos con esa perspectiva. La mejor forma de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que después de la preparación, después de estas 10 preguntas que las podés encontrar acá, el link, lo encontrás, 10 preguntas para prepararte. Después de eso, que pienses, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus motivaciones? Tus motivaciones y por qué tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona en la negociación, en la mesa, en la discusión. Tu motivación. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores tenés? ¿Por qué tenés esos valores? ¿Qué es lo que estás valorando más de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya, de cómo estás trabajando, cómo te estás desempeñando? Lo que se puede llegar a discutir ahí. ¿Qué fortalezas son? ¿Qué fortalezas tenés? ¿Hablas dos idiomas? ¿Tenés recursos? ¿Tenés gente? ¿Te respetan? ¿Tenés alto nivel? ¿Has estado trabajando por mucho tiempo? ¿Tenés experiencia? ¿Cuáles son esas fortalezas que traes a la mesa? Y eso es bueno revisarlo, es bueno verlo para entendernos a nosotros mismos y para empezar a estudiar cómo voy a definir esta reunión. Cómo voy a, en el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto. Vos sabés que yo estoy siempre incentivado por hacer esto porque lo revisaste. Todo lo que revises va a salir en la, es como que cuando nosotros revisamos un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas. Oh, mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar. Entonces, eso. Y el cuarto punto es la personalidad tuya, la personalidad y los skills, las habilidades que con esa personalidad tenés. Personalidad de estar viendo un video que te enseña sobre comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor. O sea, esa personalidad que te hace que sos una persona distinta, sos una persona que busca más. Y bueno, entonces, analiza eso. Analiza eso para hacer una respuesta adecuada. Busca, tranquilizarte en eso y buscarla adecuada. Porque nosotros, cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva. Esa perspectiva que quiero que vos la lleves a la mesa, que tú, que la pongas en la mesa, que la traigas. Y la única forma de traer es que nos recordemos, nos lo veamos, lo analicemos. Por ahí, nosotros nos castigamos más de lo que deberíamos castigarnos. Y eso está mal. Tenemos que ser más positivos y tenemos que tratar de perdonar. Hay veces que perdonamos más a otros que a nosotros mismos. Perdonamos más a otra gente y que hasta perdonamos más a otra gente extraña que a nuestra propia familia. Eso está mal. Entonces tenemos que cambiar eso fundamentalmente en estas reuniones. No te olvides, en estas reuniones es clave. Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Todos los días tenés un video nuevo. Y este libro, Nunca temas negociar. Habla de todo este tipo de situaciones y cómo podemos trabajar para mejorar en nuestra comunicación. Necesitamos una comunicación asertiva. No podemos ser ni pasivos ni agresivos. Tenemos que ser asertivos. Tenemos que estar al medio. ¿Para qué? Para ayudar a que la gente nos entienda y para ayudar a entender a la gente. Como negociadores es importante tratar de cometer los menos errores posibles. Tenemos que tratar de buscar cuáles son esos elementos. Y si sabemos que estamos cometiendo un error y lo cometemos continuamente, tratemos de escuchar esto. Te voy a dar tres errores para que te des cuenta de cómo podemos solucionar esto. Es fundamental que veamos estos errores. ¿Para qué? Para que nos reconozcamos cuando nosotros estamos haciendo esto. Tengo una pequeña historia, un ejemplo excelente. De una persona de New York estaba haciendo distintos negocios en toda la parte de Ohio, en toda la parte de Michigan. Entonces nos contrataron a nosotros. Y una de las características es que esta gente de New York estaba demasiado confiada en que ellos eran los dominantes de New Jersey, de New York, de Philadelphia, de toda esta parte. Era demasiado y no se estaban dando cuenta que hay una gran parte del negocio en California, en Texas, en Florida. En gran parte del negocio de New York, ellos podrían haber estado abasteciendo hace años, pero confiaban demasiado en ellos, demasiado positivos. Y no se dan cuenta de que había toda otra parte que ellos no estaban atendiendo. Te recomiendo, prepárate. Esta hoja que está acá abajo son las 10 preguntas más importantes que cualquier negociador tiene para prepararse. Te recomendamos de acá del Instituto de Negociación. Prepárate siempre. La preparación es el proceso antes de la negociación, ¿no? Donde vos vas a estar con vos mismo y vos vas a descubrir cuáles son los elementos. Entonces, empecemos y vas a ver que lo vas a poder cambiar. Escucha esto y toma nota de esto. Lo primero es, justamente como hablamos del ejemplo, es esa gente que está como demasiado confiada. Demasiado confiada en que la postura de ellos es la mejor, en que ellos tienen la razón, en que ellos saben todo, en que ellos tienen el mejor precio, en que ellos tienen la mejor oferta. Y desgraciadamente tenemos que verificar, ¿no es cierto? Siempre confía, pero verifica, siempre. Y no verifican, no verifican, están demasiado confiados o también tienen miedo a la discusión, ¿no es cierto? Están demasiado confiados, tienen miedo a la discusión, quieren quedar positivos. Y la discusión es buena. Es buena que le preguntas a alguien esto o lo otro, que va a ayudar a darte cuenta cuáles son tus puntos débiles y cuáles son tus puntos fuertes. En el libro, nunca temas negociar, en mi libro, acá lo vas a poder ver, donde explico mucho de estas partes, de la parte psicológica, de las emociones, que muchas veces nos hacen estar demasiado confiados en algo que no nos soluciona. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, como te decimos, prepararnos para que, para solucionar esto, no confiarnos de que ya está solucionado. ¿Cuál es la relación del precio, mover 10 centavos con mantener una buena relación como cliente? Esos 10 centavos lo justifica. ¿Cuál es la relación de pedir más salario o pedir otras vacaciones o pedir la flexibilidad de mi tiempo? Yo te aconsejo que, para no estar tan confiado, analices estos elementos. Cuando uno analiza estos elementos es cuando uno empieza a descubrir, bueno, hay otras partes que son fantásticas y podés estar trabajando que no necesariamente te van a llevar a un estancamiento o a una confrontación o a que no seas positivo con la contraparte. Tenemos que verificar, verifiquemos, bueno, el precio, verifiquemos cómo estoy con mi relación, verifiquemos cómo me estoy preparando, verifiquemos el miedo a discutir, por qué me está dando miedo a discutir, estoy pensando en algo que yo sé que lo va a poner mal. ¿Cómo yo lo puedo traer a la mesa a ese tema? Hay más videos sobre esto acá en el canal de YouTube, que es como un canal que ayuda a este libro. Este libro lo puedes buscar en Amazon, te recomiendo que sí o sí lo compres en Amazon y lo tengas con vos y empezar a leerlo y empezar a ver, porque saber negociar te ayuda a incrementar tu salario, incrementar tus ingresos con tus clientes, un montón de cosas, todos lo hacemos eso. Entonces el primer tema es estar demasiado confiado. Vamos al segundo tema, que el segundo tema, el segundo error que es muy común son las emociones, ¿cierto? No se puede impedir en las emociones, pero sí tenemos que trabajar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que si yo estoy en un momento enojado, tengo que trabajar de forma tal de que puedo pedir un tiempo libre, puedo pedir un tiempo, puedo tomarme un tiempo, puedo ir al baño, puedo hacer algo que me ayude a mí a que no esté, ¿no es cierto? Yo estoy transmitiendo esta emoción que de nada me va a ayudar, tengo que pensar cómo mis emociones pueden trabajar a favor mío y a veces todos estamos enojados, el hecho está en cómo trabajar. Uno de los capítulos acá, cuando vas al capítulo de la preparación, donde ponemos las 10 preguntas, te explico una por una, pero más interesante que eso, vas a ver cómo yo te preparo en la parte de emociones. Acá en el libro yo te preparo porque no nos damos cuenta que emocionalmente tengo que estar preparado y cuando me preparo emocionalmente es cuando mejor me siento en la negociación, en la mesa, en la discusión. Bueno, preparémonos, es simple y no lleva mucho tiempo, el tema está en saberlo, ¿no? Para los que tienen el libro, no se olviden, acá adentro hay una sorpresa, hay un curso gratuito que vale 10 veces lo que vale el libro, no te olvides de eso. Y todos los meses estamos dando distintas charlas sobre el libro. Nunca te olvides ese derecho que tienes, tienes un derecho a pedir un recreo, tienes un derecho a decir, oh, hasta acá llego, dame unos minutos, déjame esto, déjame lo otro. El tema de las emociones es el segundo punto y el tercero, la gente que ignora sus instintos y eso es un gran error. Hay momentos en que nuestro instinto me está dando algo, no sé, la postura corporal de la otra persona, cómo me está tratando, cómo está hablando, cómo se está comunicando conmigo. Y entonces yo no te recomiendo que luches en contra de esos instintos, escuchalos, escuchalos, es muy importante que los verifiques, verifiquemos cada uno de esos temas. ¿Por qué me siento como me siento con esta persona? Te cuento, viajé a Carolina del Norte, teníamos una reunión que me había mandado el CEO, que el CEO de la empresa yo estaba asesorando, me manda para que me reúna con esta persona, era una mujer. Vamos a un restaurante, discutimos todos, qué sé yo, 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 qué sé yo. Y era como que había que darle 250 mil dólares y era todo obvio para ella. Yo ni siquiera lograba entender qué se iba a hacer con dinero, cómo se iba a trabajar y esto, o sea que yo tenía que reportar al CEO. te digo que después de toda esta charla discusión y esto y lo otro que teníamos fui al baño fui al baño a vomitar yo no vomito que si nunca pero me sentía mal me sentía mal y había un instinto había algo pero tampoco le podía decir el CEO si me fui a vomitar no me gusta la persona pero no tiene nada que ver que me guste o no lo que tiene que ver es que hacemos o no hacemos esta persona que estoy hablando el CEO graduó en la Universidad de Harvard realmente le tengo todo el respeto el tema está es que hablé con el abogado con las partes que estábamos negociando entonces empecé a hablar y bueno esta persona tenía una affair, tenía una relación con uno de los altos ejecutivos en la empresa entonces había algo y bueno y mi opinión era viste era que no no seguir adelante y bueno y gracias a Dios me enteré después obviamente en ese momento nadie lo iba a decir porque era estar mandando al frente a otra persona pero acuérdate tus instintos tenés que escucharlos los instintos tenés que escucharlos tenés que ver por qué tenés que analizar y pensar qué es lo que está pasando hay cosas que de alguna u otra forma uno puede llegar a decir la verdad sin tener que que dar tantos detalles de por qué uno no se siente bien con otra persona pero el tema está en ser honestos bárbaro acuérdate bajé el libro compré el libro en Amazon que te ayude acá tenés más de mil videos suscríbete al canal nuestro y poneme que preguntas qué es lo que te ayudaría qué es lo que más te gusta qué es lo que estás pensando en relaciones en influencia en persuasión en eso es lo que nosotros hace más de 23 años estamos haciendo repaso tres puntos anótate bien demasiada confianza acuérdate es importante tenés otros videos acá de que yo hablo sobre la confianza pero ojo la confianza es importante si la verificamos confiar verificar la confianza trabaja tus emociones trabaja es un error estar enojado y no saber decirlo emociones tenemos que hablo mal en el libro y también los videos y ignorar tus instintos vamos ya a ver yo quiero que veas este video sobre los siete elementos del método de Harvard quiero que esto te ayude a estos elementos coordinarlos con cuáles son los siete elementos que yo estudio para que haga una radiografía de la negociación nuestras relaciones fallan porque ¿qué pasó? ¿cuál fue? nos preocupamos más por estar buscando cómo podemos culpar cómo podemos ver quién tiene la razón que en realidad lo que realmente pasa y lo que nos puede unir en nuestras relaciones esto nos sucede también en negociación y es muy importante que nos demos cuenta que estar buscando quién tiene la culpa ¿no es cierto? quién está equivocado eso es un callejón sin salidas no te va a ayudar nunca a mejorar relaciones a mejorar tus negociaciones a mejorar tu influencia porque hacemos frente a tres situaciones y te voy a explicar en este video que te van a ayudar a ser una persona que comprende que puedas poder tener una conversación más íntima una conversación más profunda con tu socio con tu pareja con tus hijos ¿no? esto esto nos ayuda a darnos cuenta ¿cierto? en la familia en distintos lugares cómo podemos ser mejores personas y hay veces que no nos damos cuenta esto es el subconsciente pero generamos un círculo de peleas y de enfrentamientos es como el método de Harvard ¿viste? que dice ¿no es cierto? tenemos que tener cuidado y no estar en las posiciones sino que tenemos que estar en los intereses bueno te voy a mostrar cómo porque por ejemplo una historia de dos personas que una persona hizo los gráficos hizo todo un trabajo que había que hacerlo a último momento porque el jefe pongámosle Mike lo pidió en último momento dice che me podés hacer esto que se yo Jerry entonces Jerry va lo hace que se yo y se lo da y después ¿qué es lo que pasa? después Jerry dice no esto está todo Mike está todo mal yo lo puedo presentar esto y lo otro y Jerry dice escuchame una cosa me lo pediste último momento me lo pediste esto y lo otro es lo mejor que pude hacer yo también tengo una vida entonces esas cosas generan esos enfrentamientos pero veamos por qué y cuáles son esos tres puntos que tenemos que tener en cuenta bueno los tres puntos son la razón ¿quién tiene o no la razón? eso nos va a poner en perspectiva y te voy a mostrar por qué ¿no? ese quién tiene razón ¿qué es la verdad? ¿quién tiene la verdad o no? ¿no es cierto? ¿qué quiso decir? el segundo punto que quiero que lo veamos si no lo podemos ver en este video lo vamos a ver en el próximo pero escucha esto porque te va a ayudar a darte cuenta a dónde cometemos esos errores y después ¿quién tiene la culpa? ¿no? que siempre buscamos ¿no te has dado cuenta que muchas veces la gente quiere marcar quién tiene la culpa? él tiene la culpa él tiene la culpa entonces vamos a ver discutamos acá el tema de la verdad ¿quién tiene la verdad? ¿quién tiene la razón? discutamos ese tema que nos va a ayudar a realmente enfrentarnos ¿cuáles son las partes más importantes en una negociación? y yo sé que esto te va a parecer difícil pero está conmigo porque cuando vos veas estos puntos te vas a dar cuenta y dices pero claro si a mí también me pasa y eso es lo que yo quiero y estoy buscando con este video que te des cuenta a dónde te pasa y a dónde no te pasa ¿por qué? porque nuestro punto de vista a menudo no cuestionamos ¿no es cierto? esos momentos cruciales pero ¿en qué se basan? se basan en esa conversación en esa conversación donde yo siempre tengo o siempre me siento que tengo razón y que el otro está equivocado entonces es simplemente la verdad es que no es así eso genera dolor en el otro y genera dolor en vos yo tengo la verdad vos estás equivocado por ejemplo este tengo razón de que estás manejando demasiado rápido ¿no? entonces duele duele al otro cuando me escucha eso duele tengo razón que estos comentarios en la noche de navidad fueron inapropiados ¿no? duele le estoy le estoy haciendo doler a la otra persona ¿es lo que realmente quiero si quiero mantener una relación? escucha este el paciente tuvo una operación demasiado dolorosa para que le den tan poca este medicina ¿no? o sea como estoy juzgando estoy en cosas pero estate atento porque vamos a ver cómo resolvemos esto tengo razón que el contratista me cobro demasiado o te cobro demasiado estoy juzgando y eso eso duele entonces por ejemplo el trabajo este que que tiene tengo razón que que señor tendría que haberlo hecho bien cuando no le di nada de tiempo ¿no es cierto? ¿qué parece? todo esto parece imposible seguramente ¿no es cierto? alguien tiene razón pero la verdad es que no la razón al punto de vista es que las conversaciones difíciles casi nunca casi nunca se basan en el hecho de que alguien tiene razón o no que alguien está correcto o no y créeme vamos a ver por qué porque uno dice bueno pero no es más la percepción la percepción de que estoy manejando rápido la percepción de que me merezco un aumento tengo razón que me merezco un aumento no a lo mejor en la conversación que tengamos a lo mejor yo me di cuenta que me merezco un aumento más grande del que pensé o a lo mejor me di cuenta de que no de que había otros cuáles las bases por las cuales eso es lo bueno en toda conversación cuando yo quiero mantener la relación tengo que tener cuenta me tengo que dar cuenta de que si lo único que estoy buscando es pelear mi posición ¿no es cierto? voy a encontrar pelea acordate de esto vamos busquemos eso y esto se da en negociación se da en la parte de la influencia ¿por qué? porque el punto de la conversación ¿no es cierto? el punto de la conversación no es obtener quién está bien o quién está mal quién está correcto quién no está mal el punto se trata de ver percepciones percepciones de ver interpretaciones ¿cómo interpreto yo que voy más rápido que esto? ¿cómo interpreto eso? y los valores ¿no es cierto? en conflicto ¿cuáles son esos valores que hay en conflicto? porque la realidad es que la percepción es lo que está significando no es lo que significa para ambos pensá en eso no se trata de establecer un contrato sino que el contrato sea algo significativo ¿no es cierto? y para que lo sigamos ¿o no? no se trata de leer el libro más popular de cómo criar un chico sino se trata de cuál sería la forma para criar un chico ¿no? hay cosas cosas no se trata de lo que es verdad de lo que se trata y qué es importante ¿no? entonces y hay gente que que es verdad esto es verdad no esto es verdad entonces se enganchan en esa pelea pero realmente la pelea está por acá ¿qué es importante? ¿qué no es importante? en lo que decía de Mike y Jerry esa disputa que hay ¿no es cierto? Jerry lo hizo con toda la buena intención y logró logró hacer algo que sea este en tiempo y forma pero para Mike no era no era algo que se podía presentar y ese ataque ¿qué es lo que hace? perjudica a lo mejor si dice oh mira valoro muchísimo lo que hiciste y en el poco tiempo que lo hiciste te agradezco muchísimo el tema es que fíjate esto, esto y esto yo creo que no se lo podemos presentar a este cliente porque es un 40% de nuestro revenue de nuestras ventas este entonces ¿cómo lo vas a tomar ayer? oh mira tenés razón oh mira bueno bueno o sea no hay más no hay más él tiene razón yo tengo razón y claro porque él tiene razón de que ¿por qué lo pediste en último momento? ¿no es cierto? y él tiene razón porque está mal o sea que en eso lo importante es que vos te des espacio fíjate en esto lo importante es que vos te des espacio para interpretar qué es lo que está pasando para para buscar para explorar interpretaciones y para explorar juicios ¿no? no que hagas juicios sino explorar cómo podemos ver por el contrario de estar buscando quién tiene razón él, él, él ¿qué no? eso es un callejón sin salidas como lo hablábamos eso nos lleva a que alguien quiere descubrir del otro quién está más equivocado y la verdad es mixta ¿o no? porque cada uno Mike tiene su razón yo no tiene razón estoy manejando rápido o no hay un montón de cosas lo que pasó ese pasado ¿qué pasó? ¿por qué estamos discutiendo? ¿por qué estamos negociando algo que no nos hace falta? en gran parte todas las conversaciones estas surgen así tenemos que ver tenemos que alejarnos de que suponemos la verdad eso alejarnos de que yo supongo la verdad me va a cambiar mi propósito de demostrar quién tiene razón o no ¿no es cierto? y voy a buscar ¿qué? voy a buscar la percepción voy a buscar las interpretaciones y veo valores que hay para ambos ¿cuáles son esos valores para ambos? para ambos lados entonces hagamos eso no nos permitamos alejarnos del mensaje no, no busquemos busquemos trabajar ¿no es cierto? en hacer preguntas explorar cuál es realmente la percepción del otro qué es lo que pasó cuál es la interpretación de cómo ofrecer puntos de vista ¿no? este punto de vista esto y lo otro ofrecer perspectivas ofrecer interpretaciones pero no ofrezca esto es verdad esto es mentira porque eso lleva a qué? a generar un círculo vicioso ¿no es cierto? y los hechos no son tan concretos como nosotros queremos que sean ¿o no? eso es algo verdad es la verdad y tenemos que sumirlo para eso para fortalecer mejores relaciones yo te recomiendo mi libro nunca temas negociar creo que trabajo acá nunca temas negociar trabajo muchísimo cómo debemos trabajar cómo debemos investigar lo que el otro quiere cómo debo utilizar empatía para que ambos podamos trabajar para que ambos podamos podamos llegar a una propuesta que satisface a ambos y eso lo estamos buscando por eso en este punto en este punto que se enfrentan ¿no es cierto? estos distintos puntos como ¿quién tiene razón? ¿qué quiso decir? ¿por qué me culpa? ¿no es cierto? para lograr mejores relaciones tenemos que entender y tenemos que trabajar te recomiendo busca el libro este está en Amazon nunca temas negociar y te va a ayudar a empezar a ver ¿qué es lo que es más significativo? eso es lo que yo quiero buscar ¿qué es más significativo? ¿qué debemos seguir? ¿y qué es importante para hacer? no busquemos pelear si buscas ¿quién tiene la culpa? vos sos el culpable estás desgastando estás arruinando relaciones ¿por qué? porque quieres ver quién tiene la culpa y eso lo que nos hace es meternos en líos acuérdate pues viste en los videos donde yo te hablo ¿no? de que ¿qué es lo que pasó? ¿cómo ese qué pasó? es algo que son conversaciones difíciles son conversaciones que nos llevan y nos insumen un montón de tiempo y ahí es donde la persona inteligente la persona que sabe que escucha estos ejemplos y estos consejos puede abordar eso de la mejor forma posible no te olvides había tres puntos que son claves de recordar uno es la razón ¿no es cierto? quién tiene la verdad quién no y hay otro video donde te explico lo inútil que es buscar eso y lo que tenemos que hacer el otro las intenciones las intenciones ¿qué quiso decir? ¿qué quiso decir con eso? que nos molesta fundamentalmente si es algo como tu suegra o tu suegro alguien que uno no se siente bien cómodo o que haya esa rivalidad pero bueno no vayamos en detalles sigamos esto porque este es fantástico el tema de la culpa que la culpa es muy parecido al tema de la verdad pero quiero que lo trabajemos para que te ayude a mejorar tus relaciones a mejorar tus reacciones con clientes ¿quién tuvo la culpa? ¿qué pasó esto? con tu jefe con el jefe del jefe con tu familia esto siempre nos ayuda parece difícil pero vas a ver te vas a dar cuenta que no es tan difícil como por ejemplo vimos un caso en que Mike el jefe le pidió a Jerry que haga esto el otro y que Jerry le se lo pidió último momento y él no pudo hacer lo mejor y ¿qué pasó? Mike se enojó muchísimo con Jerry ¿no? entonces ¿cómo trabajamos eso? ¿y quién tiene la culpa? entonces vos te das cuenta cuando analizamos en la otra forma que no vale la pena ver en eso ¿no? entonces veamos ¿por qué? porque a todos nos gusta cuando pasa algo cuando alguien pierde un cliente ¿qué es lo que pasa? enseguida todos quieren quien tiene la culpa y quien tiene la culpa siempre y cuando esa pelota no caiga en mi terreno todo está bien y no y no es así por ejemplo la madrastra tu madrastra es tensa ella te culpa todo el día porque tu cuarto está desordenado ¿no es cierto? ¿qué podemos hacer? entonces ¿estás culpando realmente? es el chico que tiene que trabajar un poco más ¿qué es lo que es? entonces todo eso genera esos pequeños conflictos o por ejemplo tiene la culpa Mike que se lo pidió último momento tiene la culpa Mike que quiere ese cliente que tiene un 40% de las ventas ¿no? o tiene la culpa Jerry que realmente no vio esos detalles ¿quién tiene la culpa? bueno la culpa es similar dijimos a lo a lo de la verdad pero ¿qué es lo que produce? desacuerdos ¿qué produce? negación ¿qué produce? algo que es poco aprendizaje quiero que tome nota eso produce desacuerdos produce negación ¿no es cierto? y es un poco aprendizaje y lo que tenemos que buscar es lo contrario es como yo puedo entender más al otro tengo que buscar no tener miedo a veces castigo la culpa ¿qué es lo que te da? quien encuentra la culpa es porque puede haber un castigo especialmente si si es injusto por ejemplo Jerry que se lo dijeron en el último momento Mike que se lo pide último momento pero Jerry lo hizo pero lo hizo mal no lo hizo al nivel entonces es mixta esa culpa entonces tenemos que ver vamos a otro ejemplo el ejemplo ¿no es cierto? de vos viste cuando estás manejando con los chicos que los chicos siempre están discutiendo detrás de la están discutiendo y ponés estás con dos mellizos y yo sé él me y se están peleando entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó por favor? no él me golpeó primero no, no, no porque él no me prestó esto no, pero yo y claro desde el asiento de adelante es muy fácil ver ¿no es cierto? que 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 no hay un solo culpable pero entre ellos es claro que hay un culpable ¿o no? entonces el tema está entre vos y esta otra persona es fácil que vos determines que él es el culpable o que ella es el culpable el tema está ¿eso te ayuda? ¿te ayuda a crecer? ahí donde vamos hacia ahí vamos en mi libro nunca temas negociar ¿qué es lo que más te enseño? lo que más te enseño es cómo nosotros podemos trabajar en estas discusiones difíciles en estas porque la negociación es una discusión difícil donde hay intereses y quiero descubrir los intereses entonces ¿cómo puedo trabajar? a través de la empatía ¿cómo puedo absorber? ¿cómo puedo hacer preguntas? en vez de empezar a poner los dedos y en vez de tratar de marcar al otro en lo que ha hecho mal lo que yo tengo que hacer es esta culpa nos tiene que dar una ayuda a ver el futuro eso es lo que estamos buscando entonces yo quiero que discutir este tema con vos para que veas que en esos momentos de líder yo quiero que vos digas pará ¿por qué estoy buscando la culpa? esta es una conversación difícil la gente sensata cuando pasa algo estúpido ¿qué es lo que hace? pasó un error a alguien que se puede ¿por qué lo que hace la gente sensata? primero se pregunta ¿qué nos impide ver esto? ¿por qué yo no puedo ver esto? ¿por qué no pude ver lo que iba a pasar? en vez de estar echándonos la culpa ¿por qué no pude ver esto? el segundo ¿cómo puedo evitar que esto suceda? por ejemplo una empresa de bienes raíces se le alquiló una propiedad a una persona que es una persona sumamente difícil se mostraba muy bien qué sé yo pero esta persona y después claro generó todo un problema con la propiedad con esto no se la pudo sacar entonces ¿qué es lo que hacemos? empezamos a echarle la culpa entre las distintas personas que actuaron con esta persona que le dieron la llave ¿no? y bueno pero ¿eso nos ayuda? ¿o tenemos que recuperar la propiedad lo antes posible? a ver analizar poner reglas que vamos a respetar en el futuro pero en vez de hablar de culparnos ¿qué es lo que pasa? yo creo que ya noté esto si vos hablas y te enganchas en culparte lo que estás haciendo es distraerte acuérdate distraerte focalizarte en lo que debemos hacer eso es lo que yo quiero en mi libro yo te muestro 110 preguntas y en esta hoja de preparación la puedes encontrar acá abajo acá abajo está incluso el libro lo puedes encontrar acá abajo está en Amazon pero esta hoja lo que te ayuda esta hoja son esas 10 preguntas que vos necesitas para prepararte y en el libro hay 110 preguntas que vos necesitas para indagar para buscar en cómo yo puedo no distraerme no buscar el culpable no buscar ¿no es cierto? ¿qué quiso decir? y esto y lo otro no, no no buscar malas intenciones no buscar él tiene verdad no, yo tengo la verdad no, vos tienes la verdad no, no no buscar eso sino que avanzar avancemos en esto hay algo hay algo real ¿no? y pongámonos esto es serio pongámonos serio algo real que la culpa con la contribución son bastante similares hay bastante porque yo también tuve la culpa y vos también tuviste la culpa ambos tuvimos la culpa entonces es una línea muy fina el poder decir no, toda la culpa es tuya toda la culpa es mía cuando un divorcio ¿quién tiene la culpa? él hizo tal cosa ella hizo esto ¿realmente hay una forma o es mucho mejor decir 50 y 50? hablaba con un psiquiatra de acá de Estados Unidos hacíamos un análisis de un caso y ahí es donde lo conozco a este psiquiatra y él fue muy contundente no, no, no acá no echamos la culpa a nadie la culpa es 50 y 50 la relación empezó pero la relación terminó 50 y 50 no es que podemos echar entonces eso vale la pena analizarlo analizar cómo echar la culpa al otro nos distrae de explorar qué salió mal y cómo yo puedo corregir para el futuro que eso sí es importante eso sí quiero que lo anotes ¿no es cierto? estos dos puntos ¿no es cierto? qué salió mal y segundo cómo lo puedo corregir para el futuro centrarme en el cambio para comprender el sistema de cotización de trabajo de entendimiento de relación que me va a generar una verdad y me va a generar que el problema pueda ser resuelto es algo no nos comprendemos nunca no podemos olvidar esa línea esa línea por eso echar la culpa al otro es meterte en líos no te metas en líos trata de en vez de estar juzgando fíjate el tipo de preguntas que haces no no hagas preguntas que puedan ser tomadas mal por la contraparte porque así como vos tomas mal y gracias a Dios estás viendo este video hay otros que no están viendo este video y no se dan cuenta que están haciendo mal a la gente cuando juzgan cuando atacan cuando quieren descubrir eso en vez de decir como una persona inteligente buscaría bueno ¿qué me impidió ver esto? ¿qué me impidió ver que este este inquilino iba a ser tan problemático? ¿qué me impidió ver que me tuve que divorciar? ¿qué me impidió ver en ese tiempo de noviazgo que tuve con mi ex mujer? ¿qué me impidió ver que no éramos? ¿no es cierto? no éramos esto analicemos eso y eso me dará al futuro una mejor relación por eso estos tres puntos estos tres elementos ¿no es cierto? de qué pasó en una relación te invito a que los veas las negociaciones difíciles con El Salvador con los pandilleros hay extraordinarias negociaciones entre el presidente de El Salvador con estos pandilleros con esta gente que son criminales y quiero primero de todo agradecerle al presidente de El Salvador que tenga el coraje de llevar adelante esta extremada negociación que está limpiando y está ayudando a todos a que tengamos un mejor planeta lo felicito y fundamentalmente a toda la gente de El Salvador que está apoyando que está con muchísimo dolor por lo que está pasando pero que siguen apoyando que siguen trabajando desde acá de Estados Unidos un fuerte abrazo y veamos tres puntos interesantes en esta negociación que está llevando a cabo el presidente de El Salvador que todos tenemos que apoyar y felicitarlos los felicito al pueblo y al presidente y a la primera dama ¿no? Gabriela creo que es la felicito bueno lo primero de todo es ver como en estas negociaciones los intereses son los que están en juego qué intereses hay por un lado están los intereses del país por otro lado están los intereses de los de estos de estas pandillas de estos mafiosos y por otro lado están los intereses de gente con mucho dinero en El Salvador que lo están lo están poniendo una y otra vez y que para esta gente es mucho más fácil hacer las paces que ir directamente a la guerra con los pandilleros y que es lo que le beneficiaría al pueblo ¿o no? entonces como como la gente oculta los intereses es algo que no estamos dando cuenta en esta negociación entonces veamos por qué se está ocultando quiénes son las personas que están ocultando esos intereses y no dejan que esto circule que esto crezca que El Salvador puede ser un país limpio de estas pandillas limpio de estos mafiosos que son criminales pero no quieren ser tratados como criminales y buscan la ONU buscan acá buscan Estados Unidos hasta Estados Unidos hay como hay muchos comentarios que se dan que son mentiras son mentiras de que Estados Unidos está en contra obviamente hay que seguir algunos protocolos pero con toda la gente que estaba hablando en Washington está excelente el trabajo que están haciendo y bueno y Dios quiera que que no no se que se respete la parte esa que se respete si hay alguien que no debe ser juzgado y bueno en eso en eso confiaremos y desgraciadamente este sistema es así para eso yo creo que es muy importante lo que está haciendo el gobierno de El Salvador de decirle por favor manténganse si no estás en el problema mantenete apartado no que eso es una muestra que tenemos que ver una muestra de que si tus intereses no están aleados con las intereses del pueblo con intereses que más del 85% votó en el Senado de El Salvador para apoyarlo entonces mantenete al margen no porque eso justamente lo que va a hacer es que provocar algún inconveniente que vas a ser culpable entonces por eso la parte de los intereses es clave por un lado el presidente está defendiendo los intereses de los ciudadanos y como ciudadanos lo felicito sigan apoyen a esta persona aquí en Estados Unidos pasó algo y pasó en varios lados pero pasó algo similar en Nueva York y si vos ves la cantidad de gente Nueva York tiene 11 millones El Salvador tiene 6 millones de personas o sea que pasó algo similar que acá dijeron basta tolerancia cero es lo que están diciendo veamos la parte de emociones porque en toda negociación vos tenés que analizar cómo son las emociones emociones están altas y se está gritando se está haciendo muchas cosas pero vos fíjate cómo lo lleva adelante el presidente de El Salvador muy inteligentemente ¿qué es lo que hace él? él dice las emociones las pones altas bueno vos seguís subiendo las emociones ¿sabes qué voy a hacer yo? no olvides de comer a la gente que está en la cárcel está un poco no yo creo que es como una amenaza pero está haciendo una amenaza justamente para proteger el pueblo ¿o no? ¿por qué pensás de eso? por favor ponme tus comentarios veamos déjémoslo abierto a esto yo creo totalmente que lo que está haciendo tratando de proteger al pueblo porque ¿qué es lo que hacen estos criminales? no pueden ir hacia él porque él tiene una custodia enorme ¿qué es lo que hacen? van y empiezan a sacudir empiezan a matar un montón de gente entonces es como la única forma de competir de negociar con esta gente con estos terroristas la única forma es justamente explicar las consecuencias es como yo compito yo coopero es brillante lo que está haciendo el presidente que dice mira si vos querés competir o sea que querés ir a la guerra estas son las consecuencias que ya mismo te digo van a estar pasando porque están en mi poder de llevarlas a cabo y muchas veces es importante es como el MIT el MIT estudió y creó ese sistema de que cómo podemos analizar cuándo cooperar y cuándo competir pero vos imagínate vos crees poneme tu opinión acá vos crees que el presidente de El Salvador tiene que ir a cooperar tiene que decirle por favor les voy a dar de comer a toda tu gente y no hagas nada no hagas daño en las calles porque es justamente la actividad del criminal o no el terrorista hace daño no lo podés ir a juzgar no está escondido se esconden en pozos se esconden en lugares están entonces es brillante y bueno son negociaciones muy difícil analicemos las emociones la manipulación que está haciendo esta gente de agarrar y buscar con sus contactos buscar acá en Estados Unidos buscar en las Naciones Unidas buscar otra gente que haga comentarios de que de que el presidente de El Salvador lo dijo bien claro si ustedes quieren que lo salvemos llévenselos y quién se los quiere llevar nadie Guatemala nos dijo por favor si vienen acá dejen de hacer tanto lío dejen de hacer esto no vengan acá a hacerse los matones entonces cuidado tenemos que limpiar y en eso tenemos que todos unirnos con una negociación tan difícil pero tan tan difícil como la que está llevando la gente de El Salvador no es solo el presidente ojo con eso porque si fuese solo el presidente no tendría consenso no habría un VATNA las alternativas que uno tiene en toda negociación siempre tenemos que pensar en eso ¿por qué va ganando? ¿por qué se va moviendo? ¿por qué tienen más armas? ¿por qué la gente lo ayuda? estoy en contra de la violencia pero ¿cómo arrestas a un terrorista? ¿cómo arrestas a una mafia? ¿cómo no no puedes ir con una flor cuando el tipo lo único que está haciendo y ya y se jactan entre ellos hay una iglesia que le disparaban disparaban a la iglesia han volteado todas las paredes de disparar eso es una lástima ¿no? ¿o no? poneme tus comentarios porque realmente si Estados Unidos acá vas a a Nueva York es hermoso caminar hoy en día es hermoso hay un montón de cosas un montón de beneficios que trajo gracias a la erradicación gracias a eso todos esos terroristas todos esos criminales se han eliminado entonces veamos eso veamos la importancia que tiene el trabajar esa gente que manipula ¿qué es lo que hace esa gente? si vos ves las emociones de ellos ellos juegan con territorios manejan territorios buscan territorios y por favor a la gente de El Salvador decime si no poneme tus comentarios un gran abrazo gran felicitaciones que están pintando como ellos dibujaban y como escribían mensajes en las paredes y la gente lo está pintando lo están sacando gracias a Dios porque eso muestra el valor que tiene este pueblo el valor que tiene El Salvador la energía que tiene de decir esto ya se tiene que acabar hay que generar un futuro para los hijos de la gente que está en El Salvador esos niños que nacen que no se merecen eso no se merecen un par de mafiosos que lo único que quieren es jactarse ponerse tatuajes y hacerse todos los malos 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 porque porque a ningún lado va esa sociedad lo felicito lo felicito a cada uno y fíjense fíjense como como las emociones que como buscan el territorio es algo muy común en en esta gente difícil de negociar como es un terrorista que que marque territorios que manipule distintos sectores que haga mala interpretación que compren que compren periodistas como el CNN la CNN que compren periodistas donde no va a ser posible muchas veces realmente identificar o ver como lo hacen pero obviamente que lo sabemos que lo hacen entonces veamos los intereses acuérdense las emociones analicemos esos dos puntos y analicemos el BAN el BAN es lo que habla Harvard qué alternativa tiene el presidente de El Salvador y qué alternativa tienen estos guerrilleros las alternativas de los guerrilleros ya ha sido declarada ya está bien bien definida tenés dos dos alternativas o o vas a la cárcel o morís y lo puso bien bien claro y está avalado por la policía y está avalado por el por el por la parte militar y está avalado por todos los 85 más del 85% de los ciudadanos de El Salvador o no entonces esa es la alternativa que tiene entonces claramente le está siendo imposible generar esa clase de mafia internamente entonces se están yendo se están yendo entonces tenemos que ver eso cuál es la alternativa que tiene la alternativa que tiene la gente de El Salvador la alternativa es que ya están hartos ya están hartos ya no hay alternativa de decir no queremos ir para atrás no queremos ser manipulados por oligarcas no queremos ser manipulados por esta gente que lo único que hacen es poner este error en nuestros hijos en nuestras familias en todo entonces los felicito o sea que no los bandas las alternativas de ambas partes están totalmente desencontradas y no va a haber ningún tipo de acuerdo hasta que ellos no se den cuenta de que tienen que cambiar tienen que empezar a trabajar tienen que empezar a los criminales los terroristas tienen que reconocer que ya el salvador no es un lugar para que ellos puedan hacer este tipo y la gente de El Salvador no ha terminado acá tienen que ir hacia los oligarcas tienen que ir a esa gente de dinero que se beneficia haciendo que ustedes se peleen porque esa es la alternativa que ellos tienen tenemos que identificar quienes son esas personas y la gente ustedes tienen que hacerle boycott no compren en esas empresas cada empresa cada lugar donde nosotros veamos identifiquemos que están apoyando a los terroristas apoyando a la gente que a los aterroriza hay que dejar de comprarles hay que dejar el beneficio económico no puede ir a esa gente o no entonces eso es como podemos debilitar la alternativa la alternativa de esta gente la única el único escenario que tenemos hoy en día es debilitarlos a ellos y como con un presidente y con un pueblo tan fuerte como se está mostrando desde acá a Estados Unidos le mando un fuerte abrazo a cada uno de la gente de El Salvador estoy muy emocionado y realmente me pone muy contento que se pueda hacer esto que puedan avanzar y la gente acá a Estados Unidos los apoya totalmente en Nueva York todo pero la tolerancia cero no es algo que se inventó en El Salvador la tolerancia cero se ha inventado hace muchos 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 años así que no se sienten intimidados por esos periodistas que están mintiendo tienen que seguir adelante y tienen que erradicar para tener un mejor futuro vamos ya mismo quiero mostrarte este tipo de negociaciones difícil quiero mostrarte otro tipo de negociaciones difícil como ser casos como tenemos con Rusia casos como tenemos distintas cosas acuérdate negociaciones difíciles tenemos que analizar para qué para saber dónde estamos parados y cómo vamos a actuar siempre aprendamos de todo haceme tus comentarios acá pero haceme tus comentarios no solo de casos de El Salvador pero que otra cosa te gustaría aprender vamos ya mismo a ver otro video sobre negociaciones difíciles que es lo que estamos viviendo en El Salvador vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver